Regresamos, regresamos al tema de la liguilla en el fútbol mexicano. Queremos hacer un ejercicio con ustedes, caballeros, en la mesa. Aquí abajo están los 12 técnicos que consiguieron al menos boleto al repechaje, ¿no? Digamos, del 1 al 12. El ejercicio consiste en que, a solicitud de Briseño, olvídate a qué equipo le vas, es que no importa, además. Tú eres dueño de un equipo y tienes que elegir entre esta baraja de posibilidades a qué técnico contratas para encarar la liguilla. Opciones del 1 al 5, del 5 al 1, como ustedes gusten y manden. A Lilini no, Miguel, a Lilini no, tranquilo. Si quieren, lo tapamos así. Esa es una condición, o sea, ¿no puedo elegir a Lilini? No, al que tú quieras, al que tú quieras. Pietra sabe, sabe. Sí puedo tomar a Lilini. A ver, Pietra, arranco contigo, ¿cómo quieres, Pietra? ¿Del 5 al 1 o del 1 al 5? Del 1 al 5. Del 1 al 5. A mí me gustaría. Ok, así directo al que escogerías. Tengo, insisto, del 1 al 12 los que están ya en esa instancia. Sí, el técnico de la temporada es Almada, para mí. Ok. ¿Lo contratarías? No esperábamos esta temporada, temporadón que tuvo con el Pachuca, el líder del torneo. Llegó a la última jornada ya sin que le movieran nada, iban a ser los líderes del campeonato. Y tiene un campañón tremendo Almada con el equipo de Pachuca. ¿Lo llevabas a Pietra Fútbol Club? Sí, claro. Aunque, te voy a decir algo, en Liguilla no le ha ido tan bien. Bueno, pero de la temporada regular lo llevaba. Lleva a Tania y a algunos otros de ahí, pero Almada. Si Almada te dice, no, ¿sabes qué? Me hablaron de Europa y ya agarré equipo, no voy a poder. ¿Cuál sería tu segunda opción? Mi segunda opción, y mira que es de los interinos, yo voy a poner a Fernando Ortiz. ¡Ah! El Tano. ¡Ah! Pero no tiene experiencia en Liguilla, Pietra. No, 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 pero estamos hablando de la temporada del torneo. Normal, normal, normal. ¿Normal qué, Miguel? No, me extraño, ¿no? ¿Qué no te extraño? Un técnico de América. No, 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 no tiene nada que ver, porque lo de Solari fue... Poco te falta para cantar, vamos a América. No, no, de ninguna manera, pero hay que ser objetivos y hay que ver el trabajo que hizo de agarrarlos del fango, de la basura, porque eran el peor equipo del torneo, eran una vergüenza, y los sacó de ahí y los metió directo a la Liguilla. Ok, bueno, ahí está. Si Fernando Ortiz te dice, ¿sabes qué? Me voy a quedar con América porque mira, me van a renovar y demás, ¿cuál sería tu tercera opción? Mi piojo. Mi piojo. O sea, Ortiz por delante del piojo, Pietra. Sí, 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 en este momento sí, porque no esperábamos. En eso estoy de acuerdo contigo. Esa reacción, y el piojo Herrera, pues con un gran plantel, hay que señalarlo tal cual, pero vuelve a meter al equipo, el torneo pasado estuvo en semifinales, tiene en su equipo al campeón de goleo, tienen mucha experiencia y bueno, pues finalmente fueron en su segundo lugar de la tabla, ¿no? Pero el piojo no se va a colgar la medalla de Gignac. Claro que se la cuelgue, pues claro que no, claro que sí, que no conoce a mi piojo. Pero bueno, ese sí sería el colmo. A ver, cuarto lugar, Pietra. En cuarto lugar pongo a Diego Coca, el actual campeón del fútbol mexicano, se vuelve a meter a la liguilla de manera directa, calladito, calladito, no hubo campeonitis en este equipo, caminó muy bien y caray, pues como dice Héctor Huerta y los atlistas estarán con el equipo hasta que, pues hasta el final, ¿no? Con el campeón hasta que muera, dicen, ¿no? Ahí está Diego Coca. Y si Coca te dice, todavía no renuevo con Atlas, pero voy a terminar renovando, entonces ahorita no, gracias. Sí. ¿Tu quinta opción sería? Jimmy, Jimmy Lozano. Lamborghini. Sí, Jimmy Lozano, qué manera de suplir como director técnico a Guede en el equipo de Necaxa y hacerlos un equipo altamente competitivo en esta temporada y así. Ok, Almada, Ortiz, Herrera, Coca, Lozano, insisto, es solo pensando que ya tienes al equipo en liguilla y que dejas fuera a Lilini, a Caballero, a Reynoso, a Larcamona, Cadena, Bucetich. Ok, Rafa, voy contigo, dame tu cinco así, el técnico por el cual ibas para Fuente Fútbol Club, para liguilla, ¿quién sería? En base a esta temporada. A lo que tú quieras, tus gustos, lo que tú quieras. Tú eres el dueño de tu equipo, tú mandas, Rafa. Almada, Miguel. Miguel, sí. Coca. Coca. Larcamón y Lilini. Larcamón y Lilini. Híjole. Ok. Te fuiste, Rafa, con puros técnicos que iniciaron proyectos, ¿no? En la temporada. Pues sí. Sí. Digo, desde luego, los dos, cadena en Chivas y sobre todo Ortiz en América ha sido estupendo. Sí, lo han hecho bien. Caballero también, bien. No, caballero. No, caballero, ¿no? Pero dicen que en las liguillas es como llegues, así el tramo final y cómo te encaras y demás. Sí, por eso lo del Larcamón se le cayó el equipo al final, ¿no? Pero son técnicos muy buenos y que iniciaron proyectos. Pero fíjate, se le cayó, se le cayó, pero arranca con Mazatlán, ¿eh? O sea, Larcamón elimina Mazatlán y se vuelve nuevamente a poner como un equipo. Mazatlán les acaba de ganar. Sí, sí, sí. A ver, Briseño, ¿no? Tus cinco opciones. Briseño Fútbol Club. De cinco a Jimmy, por lo que ha hecho en selección. Me encantó a Jimmy, a pesar de que no tiene mucha experiencia en la guía. Jimmy, cuatro Larcamón, tres Coca, dos Almada. Dos Almada. Y entonces, ¿tu opción uno? Mi unocerismo. ¿Lilini? No, por favor. ¿Qué Lilini? Uno que ya ganó. Unocerismo. El hombre encargado de romper esa sequía. No, 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 no. No lo que sí. Lo hiciste pedazos hace minutos. Adal. Pedazos lo hiciste. Escúchame, Adal. No hay nadie que juegue mejor los de Jigías que Reynoso. O sea, unocerismo. Jugar a ganar. ¿Dónde está el piojo para pedirle? Ya le pedí a Rafa perdón en tu nombre, ahora perdón al piojo en tu nombre también, ¿eh? Y a Bucetich también. Perdón. Perdón, Reynidas. Miguel, y si a su lado tu corazón, ¿a quién pondrías? No, no, no. Ese está ganando. Mi corazón y mi cerebro están. Mejorristas, que nos envolvíamos en la bandera, que el cachún, cachún, rara, rara. Y ahora te vas al técnico del Cruz Azul. Alineado. Qué fácil. Ahí está, ahí está. Está, mi baraja está, pero encantadora. Dile algo, Rafa. O qué tienes a ver, es casi la misma que tú, Rafa. Bueno. Compartimos cuatro de cinco, Rafa. Sí, 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 yo en el caso de Rynoso, ¿no? También puse mis puntos sin considerar que no sea buen técnico, ¿eh? Porque, bueno. Todos son buenos técnicos. Todos son muy buenos técnicos. Casi todos son buenos técnicos. Bueno, este ha sido campeón en Perú y en México. ¿Quién no? Todos son buenos técnicos. Y ya no, no voy a ver ir. Lilini es buen técnico. Lilini es muy buen técnico, hace magia, Lilini.